Primo Nando 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 Ay, primo Nando Quiero amanecer Con la mano en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Con la mano en el hombro Quiero amanecer En la plaza toreando Quiero amanecer Con mi negro bailando Quiero amanecer Con este porro gozando Quiero amanecer Rosa amanecer Con la mano en el hombro Quiero amanecer Con la mano en el hombro Cuiero amanecer Con la juventud C Aparece American Home Com la mano en el hombro Quiero amanecer